En hora buena Estuvimos disfrutando de un lindo encuentro entre todos nosotros los de producción, los camarógrafos, los editores Una linda noche Una linda noche Una linda noche No, a que se hacía En hora buena Querido Mario, una gran confraternización de toda la producción, conductores y toda la gente de Enhorabuena. Así es, la verdad, muy contento de estar compartiendo con toda la producción, todos los presentadores de Enhorabuena en esta fecha. Y bueno, de esa manera poder tener también un momento más distendido, poder conocerlo un poco mejor y disfrutar también de una buena cena. Si podemos hacer una pequeña y rápida evaluación del programa, obviamente, en este año. Ha sido un año de renovación, ¿no? Ha sido un año en el que hemos logrado refrescar la pantalla, tener talentos nuevos que han empezado a brillar. Y estamos felices con los logros. ¿Se puede cortar o no? No se puede cortar el cuerillo. No sé qué está pasando con este cuero. ¿Migue? Está duro. Está duro el cuero. ¿Qué tal, Paula? Compartiendo con toda la producción de Enhorabuena. Sí, aquí disfrutando un poco ya, como dijimos, más distendido, más tranquilo y aprovechando este fin de año para comer. ¿Primer plato o segundo? El primero y el último. Muy bien. Cerrando un gran año con todo el equipo, con toda la gente detrás de cámaras, con todos los compañeros, los conductores, los directores también del canal. Así que feliz porque iniciamos un nuevo año y también un nuevo ciclo con novedades para la red TAT, con mucho aprendizaje que nos deja este 2017. Así que bueno, feliz y a brindar este 2018 por mejores cosas. Enhorabuena. Oye, se ve que comieron bien, compartieron, que es lo más importante, ¿no? Y fueron todos, ¿no? Fueron también desde el staff gastronómico, fueron los gerentes, los jefes, nosotros compartimos también. Comimos riquísimo, reímos bastante porque de verdad que casi nunca durante el año tenemos momentos como este y disfrutamos el estar ahí. Sí, la pasamos muy bien, comimos muy rico, gracias Noelia. Enhorabuena. 45.